Hoy les enseñaré tres formas muy fácil de cómo puedes insertar el hilo en la aguja, lo que te ayudará bastante si eres una persona con problemas en la vista, ya que incluso a algunos jóvenes se les dificulta hacer esta tarea. Así que presta mucha atención para que elijas una de estas tres maneras de cómo insertar el hilo en la aguja. Y para hacer la primera, tomaremos una escoba y a esta le cortaremos una hebra. Lo que haremos ahora es doblar la hebra de la siguiente manera. Ahora podrás insertar mucho más fácil esta hebra en el agujero de la aguja. El siguiente paso es introducir el hilo por este agujero mucho más amplio que conseguimos con la hebra de la escoba. Y de esta manera conseguirás introducir el hilo en la aguja de una forma muy fácil. Para la segunda opción, tomaremos una hoja y con una tijera cortaremos de la siguiente manera. Doblamos el papel. Colocamos el hilo en el centro del papel. Ahora cortamos este extremo del papel. Y con esta punta, se te hará más fácil a la vista para introducir el hilo en la aguja. Y para la parte final, tan solo necesitarás un cepillo de dientes. Es muy simple. Tan solo coloca la hebra de hilo en el cepillo de diente de esta manera. Toma la aguja y ve presionando en el lado del cepillo en donde colocamos el hilo. De esta manera, se introducirá solo en el orificio de la aguja. Y como puedes notar, entrará bastante fácil. Así que me gustaría saber cuál de estas tres maneras de introducir el hilo en la aguja fue tu preferido. Y en una calificación del 0 al 10, déjame saber qué puntuación se merece este video. Si te gustó, dale like y compártelo con todos tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo consejo y que Dios te bendiga.